Es sobre la independencia de los operadores de justicia en Chile y ha sido solicitada, entiendo, por la Asociación Nacional de Magistrados de Chile y también hay una representación del Estado. Les vamos a agradecer que al momento de hacer uso de la palabra, persona que preside la delegación, o en su momento el que va a hacer uso de la palabra se identifique, su nombre, el cargo o la entidad a que representa. La dinámica de la audiencia, como seguramente ustedes saben, es que cada parte tiene 20 minutos. Luego nosotros haremos algunos comentarios y tendremos un diálogo final con la respuesta de ustedes. Por esa misma razón, por el tema del tiempo, les avisaré con unos carteles cuando falten 5, 3 y un minuto con este tipo de carteles. Entonces, sin más, dejo en el uso de la palabra a la peticionaria de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco a la comisión en nombre de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile. Mi nombre es Álvaro Flores Monarde, soy presidente de la Asociación de Magistrados. Me acompañan de izquierda a derecha los directores de esa asociación. Don Eduardo Gallardo, juez en el ámbito penal. Don Alejandro Vera, ministro de la Corte de Apelaciones de la Ciudad de Temuco. A mi derecha, Alejandro Uberman, director también nacional, juez en el ámbito penal. Y nos acompaña en esta mesa, además, solidarizando con la posición chilena el señor presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, Don Oswaldo Ordóñez. Quiero agradecer el interés de la comisión por conocer el tema de independencia judicial en Chile y que se reconozca a la Asociación Nacional que encabezo, que es una asociación que tiene 1.300 asociados y congrega a algo así como el 72% de los miembros de la judicatura chilena. Se reconozca ese interés por abordar un tema en su innegable dimensión para la vigencia y garantía de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Agradezco también la presencia del Estado chileno en esta audiencia. Estamos conscientes como asociación que es un tema probablemente diverso a los que regularmente se vierten en el ámbito de la independencia de las magistraturas latinoamericanas. Puesto que se aborda o aboca las cuestiones de independencia interna o organización de la magistratura. No por ello deja de ser un tema relevante y un problema grave. ¿Qué queremos, qué buscamos con esta audiencia? Queremos fundamentalmente requerir del Estado chileno que asuma un compromiso para que en un plazo acotado, ojalá no más de tres meses, establezca una mesa de diálogo de trabajo permanente con vistas a promover las reformas legislativas permanentes al modelo de organización judicial que asegure la garantía de independencia para la función judicial como condición de debido proceso y solicitamos a esta comisión que inste a promover ese compromiso y vigile su cumplimiento. Esta exposición, por la brevedad del tiempo y lo acotado del mismo, la voy a dividir en dos puntos. Uno va a ser asumido por el director Alejandro Vera, el primero por mí. Primero, una breve caracterización y la operatoria del modelo chileno de la magistratura. Y segundo, hasta dónde ha llegado la asociación de magistrados en este análisis, fundamentalmente en relación al documento que en el año 2015 entregamos al Estado chileno que se llama Bases para la Reforma Constitucional del Poder Judicial basado en los acuerdos de la asociación de magistrados. No es difícil abordar el problema de la magistratura chilena porque encaja con bastante ortodoxia en los denominados modelos de autogobierno que hoy por hoy en el mundo prácticamente no quedan modelos subsistentes. En la historia de Chile, como república, como antecedente de contexto, debo decir, tres cartas constitucionales principales han modelado la vida institucional chilena. Primero, la constitución de 1933 que instauró un férreo presidencialismo de corte conservador en lo que muchos historiadores han señalado fue una traducción en clave republicana de las condiciones de ejercicio de poder que provenían desde la época colonial. Una especie de entronización de un rey sin corona. Y que fue siendo objeto esta constitución de 1833 que dio bastante estabilidad al chile republicano del siglo XIX de progresivos arreglos institucionales de corte más bien liberal. La constitución de 1925 estuvo precedida por la agitación de las demandas propias de la cuestión social y refundó el régimen presidencial que en todo, no obstante ser coetánea con el movimiento que se iniciaba de constitucionalismo social, no puede ser considerado como una constitución de ese cuño o de ese tipo. Finalmente, la constitución de 1980, ilegítima en su origen, nos rige hasta hoy. Y ha sido objeto de múltiples reformas en el periodo posterior, pero sigue siendo, hoy por hoy en Chile, cuestionada como un acuerdo político-social. Dentro de estas reformas democratizadoras de la constitución del 80, una de las más relevantes corresponde a la de 1989, que consagró en su artículo quinto el respeto a los derechos humanos, que se configura como un límite a la soberanía del Estado, y el compromiso del Estado de respetar y promover los derechos consagrados en la constitución y los tratados internacionales. En este desarrollo institucional, que evidencia una cierta continuidad en las formas de organización política, la organización de la Judicatura chilena no ha sufrido modificaciones desde que en 1823 se definieran sus rasgos fundamentales heredados íntegramente del modelo colonial. Esta configuración institucional de la magistratura chilena, como se organiza el cuerpo de magistrados, afirmamos, se levanta como un obstáculo para la protección de los derechos fundamentales y no garantiza la independencia del juzgador. ¿Cómo explicar sino en la perspectiva histórica que el poder judicial chileno haya sido perfectamente funcional a la dictadura iniciada en el año 1973 y que no haya sufrido cambios, sin necesidad de reforma en aquel entonces ni intervención especial? Debemos recordar que el régimen militar, el 11 de septiembre de 1973, cerró el Congreso, cerró los partidos políticos, caducó la vida política y la única institución que subsistió sin ningún problema y con perfecta solución de continuidad fue el poder judicial chileno. ¿Cómo ha podido esta estructura inmodificada subsistir? La organización republicana desde sus orígenes se valió entonces de un modelo burocrático, borbónico de organización, piramidal, jerárquico, edificado como un ejército y radicó el control jurisdiccional y funcionario de los jueces en la Corte Suprema. La llave maestra institucional de este modelo fue la institución en el artículo 82 de la Constitución de la denominada superintendencia correctiva, direccional y económica que ejerce la Corte Suprema sobre todos los tribunales del país con excepción del Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral. Por lo tanto, desde el punto de vista de la independencia del juzgador como garantía para los ciudadanos, existe una severa antinomia entre una norma que consagra un control difuso, perdón, una concepción difusa del poder judicial y otra que establece esta facultad radicada de superintendencia en la cúspide del poder judicial. Es una especie de maridaje en clave de control impropio en el que se mezcla la administración del gobierno judicial, el autogobierno, que incluye todos los aspectos relevantes que hacen a la carrera de un juez mezclado con el control jurisdiccional propio del sistema de recursos en un modelo democrático. Un verdadero antimodelo que sacrifica lo único relevante que justifica y debe orientar la organización de un cuerpo de magistrados en una república democrática, la consagración de la independencia de la función jurisdiccional. ¿En qué se traduce en la práctica esto durante siglos en la magistratura chilena? En que el mismo juez que revisa las resoluciones en el ámbito jurisdiccional es el que decide la carrera del situado en una posición infraordenada, decide los aspectos disciplinarios, los traslados, los permisos, las expectativas de perfeccionamiento, la época de sus feriados y un sinfín de asuntos domésticos de esta naturaleza. En este contexto, un autor muy lúcido en Chile ha señalado que la jurisdicción se hace improbable, la improbabilidad de la jurisdicción. Ahora, en un ámbito infraconstitucional, que es lo que aparece desarrollado en la memoria que hemos presentado, señores comisionados, ante este órgano, un conjunto de normas de tipo legal desarrollan estas instituciones que de manera combinada afectan esta dimensión de independencia que consideramos es esencial. No es difícil, entonces, encuadrar al sistema judicial chileno como uno de los pocos modelos de autogobierno que existen en el mundo y de esa sola contratación identificar ya los obstáculos que a la condición de independencia como presupuesto de debido proceso presenta esta forma de organización. A modo de síntesis, por las limitaciones de tiempo, voy a hacer referencia muy precisa a las instituciones que se combinan en el modelo chileno para afectar regularmente la independencia del juzgador y a cuya remoción, finalmente, apunta a la idea de reforma que hemos incubado. Con fines de reforzamiento del régimen democrático y de garantizar plenamente la vigencia de los derechos humanos es la misión que como garantía fundamental se le asigna al poder jurisdiccional. Una síntesis más detallada, reitero, está en la memoria. ¿Qué potestades de administración ejerce la Corte Suprema como superintendencia y que se trasladan en el modelo jerárquico, además, a título de verdaderas intendencias, a las Cortes de Apelaciones del Juzgado, que es, finalmente, el control más intenso sobre los jueces de primer grado? 17 Cortes de Apelaciones sobre un cuerpo aproximado de 1.800 jueces en el ámbito del escalafón primario del Poder Judicial. Escalafón, una estructura militarizada, ¿no? Estos mecanismos interrelacionados, muchos de ellos actúan combinados como una especie de control capilar, ¿no? Y otros actúan episodicamente, de manera intensa, hasta brutal. Por cierto, la acción gremial de la Asociación de Magistrados toma cuenta regular a partir de los amparos gremiales que acogemos de la forma en que todos estos mecanismos operan concurcando la independencia del juzgador. Poderes administrativos que conviven en este maridaje que hemos señalado. Poder para remover a los jueces que no han tenido buen comportamiento, categoría elástica, abierta, sin tipicidad ninguna. O trasladarlos a un cargo de igual categoría, consagrado en el artículo 80 de la Constitución. Poder para calificar anualmente a los ministros de Cortes de Apelaciones, fiscales, relatores y personal de la Corte. Poder que, como ya dije, está también conferido a las Cortes de Apelaciones respecto de los funcionarios. Estas calificaciones operan sobre criterios absolutamente subjetivos, se hace anualmente, y criterios como, por ejemplo, la evaluación que puede hacerse sobre la atención de público, en circunstancias que no hay en rigor atención de público muchas veces, o el afán de superación de los jueces. Ese es el tipo de criterios subjetivos que están instalados en las normativas legales. Se trata de una herramienta fundamental que interactúa con el modelo de carrera, puesto que la carrera se edifica sobre la idea de la antigüedad y el buen comportamiento, de manera que el instrumento calificación anual opera como muy funcional. Tiene también la Corte Suprema, derivados en cortes también de apelaciones, poder de administración de recursos materiales y personal destinados al funcionamiento del Poder Judicial a través de un órgano denominado Corporación Administrativa del Poder Judicial. Tiene, ciertamente, la potestad disciplinaria. Dispone de la potestad de resolver por vía de apelación o consulta, es decir, sin que haya recurso, sobre todos los procedimientos disciplinarios incoados en las cortes de apelaciones respecto de todos los miembros del Poder Judicial. Por el mecanismo de la consulta, la Corte Suprema revisa todos los procedimientos entonces disciplinarios de esta organización. El régimen de disciplina en el Poder Judicial, con un escasísimo desarrollo a nivel de ley en el Código Orgánico de Tribunales, está situado en las antípodas del debido proceso. No hay tipificación, no hay órgano independiente, carece de un procedimiento integral y definido a nivel legal, está suplido por un autoacordado que una potestad reglamentaria interna inferior que por lo demás avanza y pone pie en territorio propio del legislador y evidencia además dentro de uno de sus rasgos atentatorios una plena confusión entre el órgano denunciante y el propio juzgador, entre otras características. Existe también la vocación oficiosa por parte de la Corte Suprema y de otras cortes al conocimiento de cuestiones disciplinarias con implicancia directa en el ejercicio jurisdiccional materializada sin perjuicio de la intervención y resolución de los órganos competentes. Hay una potestad normativa además que hemos señalado de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones para dictar autos acordados que en el último tiempo se ha intensificado abordando cuestiones que son materia de ley como ya anticipara. Y hay un fuerte poder de control en los nombramientos y en la carrera judicial. Sobre el acápite que me corresponde desarrollar y que ya estoy terminando para dar la palabra a mi colega Alejandro Vera, tiene también las Cortes dentro de estas herramientas que actúan interrelacionadas junto con el control de la carrera, el poder disciplinario, el sistema de calificaciones, que modelan además un conjunto de subconductas propias de la cultura institucional, que son básicamente conductas de sumisión en rigor en el ámbito de esta estructura fuertemente jerarquizada que privilegia la subordinación como nota característica y no la independencia del juez, tiene el poder para efectuar la inspección de los tribunales, es decir, verdaderas visitas que se arrancan de una institución que es medieval germánica, que también es una inspección anual. Sobre esto no voy a hacer un desarrollo mayor, solamente voy a recordar la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Atala-Rifo, donde hay un desarrollo en algo así como 8 a 10 motivaciones de una inspección efectuada en la Corte de Temuco con ocasión de ese dato, que termina, no es el objetivo de la sentencia, pero termina concretando que la forma que esa inspección aparece desarrollada en el fallo Atala y como se materializó, terminó por ser una actuación de un superior jerárquico que materializó una vulneración al principio de igualdad, no discriminación y privacidad de la magistrada cuyo tribunal fue visitado. Ese solo hecho permite reconducir toda la forma en que actúa el modelo en esta dimensión de las visitas. Finalmente, existe un maridaje recursivo en el denominado recurso de quejas, que es un recurso que por sí solo completa o integra el doble control, porque se hace respecto de resoluciones jurisdiccionales que han incurrido en falta o abuso, es decir, y que tienen como consecuencia, cuando se ha decretado la falta o abuso, como consecuencia activar el mecanismo disciplinario y de corrección. Algo realmente, absolutamente impensable en un modelo democrático, que las resoluciones jurisdiccionales y roguen una responsabilidad disciplinaria. Hasta acá la exposición del sistema, reconduzco ciertamente y reitero a la memoria, doy la palabra a mi colega Alejandro Vera. Muchas gracias. Gracias por la recepción que nos ha hecho la comisión. Ha tenido atento lo que señala el presidente de la Asociación de Magistrados de Chile. Lo que me corresponde señalar es particularmente la propuesta que hace y que ha surgido desde la Asociación Nacional de Magistrados, ya un tema del cual se viene trabajando desde aproximadamente el año 2007 a esta fecha, de tal manera que ya existe este consenso a nivel del 72, 73% de los jueces en Chile, de qué manera, digamos, debe reestructurarse el Poder Judicial. Como se dice, este documento que se reduce en las bases para la reforma constitucional del Poder Judicial, ya fue incluso entregado al actual gobierno en el año 2015. Y este modelo, lo que busca recalcar y particularmente lo que quiere quedar claro respecto al proceso de reforma constitucional y respecto del sustento de la independencia judicial es que el gobierno de los jueces, de las decisiones que afectan su estatuto profesional, su nombramiento, su desplazamiento, las inspecciones y régimen de responsabilidad deben asumirla órganos independientes al poder ejecutivo y legislativo. Para ello, la función gubernativa o de gobierno judicial debe ser meramente instrumental, limitándose a representar solo lo necesario en términos de soporte para que el contenido de cada juez funcione adecuadamente, pero sin inmiscuirse en el ámbito de la decisión de los conflictos entre partes. Así, la Corte Suprema y su Presidente deben quedar al margen de toda atribución en materia de gobierno judicial y debe desaparecer de nuestra Constitución la superintendencia directiva, correccional y económica que hasta ahora se encuentra radicada en el tribunal situado a la cabeza de la Organización Judicial Chilena. Además, junto con todas sus manifestaciones en el ámbito legal, inclusive la intendencia que la ley pone en manos de las Cortes de Apelaciones y sus Presidentes. En este aspecto debe recalcarse que uno de los objetivos es introducir en esta reforma constitucional un órgano autónomo de gobierno judicial que justamente tenga estas características que se trate de un órgano privado de toda atribución jurisdiccional y además dotado de una autonomía de carácter constitucional. El segundo referente que debe tener este órgano autónomo es que su actividad debe estar directamente vinculada con una adecuada gestión de todos los recursos para la provisión eficiente de la intervención judicial. Fundamentalmente es para que esta función judicial se cumpla en términos de oportunidad. Las propuestas concretas surgen en base a los siguientes puntos. En primer lugar, necesitamos la consagración del principio de independencia judicial entendida como una garantía ciudadana de sujeción del juez al derecho y la proscripción de toda afectación del mismo en forma externa e interna. En segundo lugar, el mandato expreso al órgano de gobierno de la adjudicatura de ser garante de la independencia judicial. Además, debe plasmarse la explicitación del principio de diferenciación funcional señalando que los jueces se distinguirán entre sí únicamente por la diversidad de sus funciones asignadas por la ley y no en base al régimen actual casi militarizado y jerárquico donde existe esta categorización de tribunales superiores e inferiores. El reforzamiento, además, otro principio de esta propuesta es el reforzamiento del principio de la inmovilidad la que sólo puede cesar por causa legal acreditada en un proceso que determine la responsabilidad de los jueces pleno de garantía del enjuiciamiento. En quinto lugar, debe consagrarse la provisión de inmiscuirse en el ejercicio de la jurisdicción del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional y de toda clase de autoridad estatal y privada. Respecto a la propuesta específica de nombramientos, debe explicitar entre las funciones del órgano autónomo de administración y gobierno de la Judicatura que se propone incorporar la de nombrar por resolución motivada a todos los jueces conforme a criterios de mérito, capacidad y unidad profesional. Además, esta propuesta contiene la posibilidad y el objetivo de entregar una ley orgánica la determinación de un procedimiento público, participativo, transparente que garantice la igualdad sustantiva en la selección y nombramiento de los jueces. Una propuesta también específica respecto de la responsabilidad de los jueces y aquí quiero hacer un alto respecto al aspecto de responsabilidad y no de régimen disciplinario. Debemos terminar con la utilización del término de régimen disciplinario. Los jueces no tienen estructura militarizada, sí tienen responsabilidad y esa responsabilidad tiene que hacerse conforme a garantías de debido proceso. De tal manera que debe eliminarse la fórmula de remoción sin forma de juicio, debe existir un mandato constitucional para que el poder legislativo elabore el catálogo de conductas reprochables que contenga los niveles aceptables de taxatividad y por tanto de predictibilidad con la asignación de sanciones proporcionales a su gravedad respecto de los jueces. Además del mandato constitucional debe contener una reserva legal a la elaboración y unificación de los procedimientos y órganos necesarios para hacer efectiva la responsabilidad de los jueces incorporando reglas acordes con el principio del debido proceso. El tiempo ha terminado. Bien. Podemos retomarlo al final. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, solamente agradecer la intervención a la comisión. No, no se preocupe. Damos la palabra a la delegación del Vista Estado de Chile también por el término señalado. Gracias, presidente. Yo me presento y presento a las personas que me acompañan. Yo soy Oscar Alcamán, soy subdirector de derechos humanos diplomático y de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores y me acompaña la jefa del Sistema Regional de Derechos Humanos de la dirección en la Cancillería que es la abogada Beatriz Contreras y también a la abogada Diana Maquilón de la jefa del Departamento Sistema de Protección Internacional de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por nota 17 de febrero el Estado de Chile fue invitado a la audiencia que tiene lugar hoy para tratar la independencia de los operadores de justicia en Chile solicitada por la Asociación Nacional de Magistrados de Chile la que expresó su interés de que el Estado participara. El Estado ha sido citado en el marco de las críticas que se hacen al Poder Judicial por el sistema de control que ejercería lo que impediría la independencia interna. Hechas las consultas a nivel interno en Chile coincidiendo con la presencia nuestra en las reuniones de trabajo y otras audiencias previstas me permitiré presentar de modo sintético el estudio que el Poder Judicial tuvo a bien preparar sobre los temas de interés de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile. Para efecto de una mejor comprensión la presentación que yo efectuaré basada en el informe se estructura de acuerdo a las siete facultades normativas del Poder Judicial que la Asociación Nacional de Magistrados identificaron a modo de ejemplo ante la Comisión como adversas a los derechos de los funcionarios judiciales. por razón de tiempo tendré que acortar este estudio la versión integral por cierto la haremos llegar a la Asociación y a la Comisión hoy día mismo y por lo tanto quiero dejar en claro que lo que yo pueda decir es una síntesis que yo he hecho de un informe pero lo que vale acá es el texto del Poder Judicial. Como les dije el informe que nos presentó el Poder Judicial se basa en básicamente los siete puntos que representan el cuestionario que presentó la Asociación Nacional de Magistrados a la Comisión. El primer punto es la inamovilidad de los jueces a su cargo este primer planteamiento realizado por la Asociación al principio de inamovilidad a los jueces a su cargo que según la Asociación estaría quebrantado por un modelo normativo que entregaría la facultad de la Corte Suprema de remover a los jueces sin forma de juicio y por mal comportamiento. En cuanto al marco normativo que regula los mecanismos establecidos para remover a los jueces la Constitución Política de la República establece en su artículo 80 el principio general en la materia al disponer que los jueces permanecerán en su cargo durante su buen comportamiento. Sin embargo agrega que cesarán en sus funciones a cumplir 75 años de edad renuncia a incapacidad legal sobreviviente o en casos de ser depuestos de sus destinos por causa legalmente sentenciada. Agrega la norma que en todo caso de la Corte Suprema requerimiento del Presidente de la República por solicitud de parte interesada y de oficio podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y previo informe del inculpado y de la Corte de apelaciones respectivas en su caso acordar su remoción por la mayoría total de sus componentes. Por su parte el Código Orgánico de Tribunales en su artículo 247 reitera el principio de inamovilidad consagrado en el artículo 80 de la Constitución. El artículo 332 del Código Orgánico de Tribunales por su lado dispone que el cargo de juez expira por remoción acordada por la Corte Suprema y por sentencia ejecutoria. Estoy sintetizando. Ahora según el artículo 333 del Código Orgánico de Tribunales los integrantes de los tribunales superiores de justicia pueden cesar en sus funciones además por la declaración de culpabilidad hecha por el Senado por notable abandones de sus funciones en conformidad a ciertos artículos de la Constitución de la Constitución de la República. En este caso la acusación debe ser presentada por no menos de 10 ni más de 20 diputados y la Cámara de Diputados y si la Cámara de Diputados resuelve que alugar a la misma es resuelta por el Senado actuando como jurado limitándose a declarar si el acusado es culpable o no por la mayoría de los senadores en ejercicio. Además en el artículo 337 hay una presunción de mal comportamiento si fuera suspendido dos veces dentro de un periodo determinado si se dictan medidas disciplinarias en una cantidad determinada si fuera corregido disciplinariamente si fuera mal calificado por la Corte Suprema. Finalmente los artículos 338 y 39 del Código Orgánico de Tribunales regulan el denominado juicio de amovilidad disponiendo que los tribunales superiores instruirán en el respectivo proceso de oficio o requerimiento al fiscal judicial respectivo. El artículo 339 contiene reglas procesales que deben seguir estos juicios. En conclusión señala la Corte Suprema sólo la remoción puede afectar a los integrantes de los tribunales superiores de justicia acordados por el Poder Legislativo puede resolverse sin forma de juicio y sin obligación de fundamentar la decisión que así lo decidiera al resolver como jurado el Senado. En contraste la presunción de mal comportamiento es un posible resultado de males calificaciones facultades disciplinares que corresponden a la Corte Suprema en su rol de superintendencia sobre todos los tribunales de la Nación en conformidad al artículo 82 de la Constitución. El Tribunal Pleno adicionalmente ha buscado dar mayores garantías procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial llenando los vacíos normativos existentes a través de la dictación de auto acordados sobre la materia. Estas normas permiten concluir de acuerdo al informe de la Corte Suprema que sin perjuicio de que pueda perfeccionarse la regulación la posibilidad de remover jueces por la Corte Suprema motivadas por su mal comportamiento no puede ejercerse en forma arbitraria e infundada sino que por el contrario debe ejercerse en el correspondiente juicio de amovilidad sujetándose de reglas procesales y de fondo que exigen oír al juez sometido al procedimiento. El segundo punto es el régimen disciplinario. En el ámbito normativo nacional la Constitución Política de la República refiere en su artículo 82 que la Corte Suprema tiene la Superintendencia Directiva Correccional Económica de todos los tribunales de la Nación exceptuando esta norma el Tribunal Constitucional Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales. También hace mención en el informe del Código Orgánico Tribunario de la Jurisdicción Disciplinaria de Inspección y Vigilancia de los Servicios Judiciales. Sin embargo, señala el informe necesario advertir que al interior del Poder Judicial son aplicados diversos regímenes de procedimiento. En primer lugar, para el caso de los jueces rige el Acta 129-2007 sin perjuicio que puedan aplicarse normas de Código Tribunal y de la Constitución Política. En el Acta 129-2007 se establece el procedimiento para investigar responsabilidad disciplinaria de jueces y funcionarios judiciales. Aquí hace una enumeración. Por su parte, la Asociación señala el informe de la Asociación Nacional del Magistrado contempla un mecanismo de protección a sus asociados cada vez que se atente contra su independencia y en general cuando se realicen actos que signifiquen una afectación de la dignidad de la función judicial. También es relevante señalar que durante los meses de septiembre y octubre del 2016 se realizó un estudio diagnóstico respecto al régimen disciplinario en el Poder Judicial, el que tenía como objetivo indagar en el Estado del Arte el régimen disciplinario en el interior del Poder Judicial. Entre otras acciones realizadas, se aplicó una encuesta a todo el Poder Judicial. El 74% de los encuestados mencionó tener conocimiento de la existencia de un sistema disciplinario del Poder Judicial. Se observó un bajo conocimiento de los funcionarios y funcionarias por el judicial respecto de procedimientos, mecanismos de denuncias y sanciones que se apliquen frente a una sanción, a una medida disciplinaria debido a que no existe una tipificación de esta. Por último, se evaluó positivamente la participación de las asociaciones de funcionarios en el sistema disciplinario informando y sumiendo un rol de defensa. Finalmente, el 14 de marzo del 2016, el Comité de Personas propuso un autocordado sobre responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial, el que tiene por objeto sistematizar y explicitar las normas actualmente existentes sobre responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial y en tanto se dicta la legislación correspondiente implementar un régimen disciplinario que incluya los aspectos mínimos para el desempeño de funciones objetivas y un procedimiento que asegure las garantías propias del debido proceso. Esta propuesta fue presentada el 13 de mayo en el Tribunal Pleno de la Corte Suprema quedando en estudio. Tercer punto del recurso de queja Respecto a este punto corresponde informar que en virtud de la superintendencia correccional la Corte Suprema ejerce facultades disciplinarias. Esta potestad tiene jerarquía constitucional. Las medidas de orden disciplinario con que cuentan los tribunales son la amonestación privada, censura por escrito, multa, suspensión de funciones y arresto. Estas facultades pueden ser ejercidas de oficio o a petición de parte. Sin perjuicio de esto, una de las distinciones más importantes en materia disciplinaria es aquella que se produce entre la queja disciplinaria y el recurso de queja. Así, mientras la queja disciplinaria es un instrumento que se activa por la infracción de los deberes y obligaciones de los funcionarios judiciales, indiferentemente si se produce o no en la dictación de una resolución judicial, puede iniciarse de oficio o a petición de parte en contra de un juez funcionario interviniente. El recurso de queja, en cambio, solo procede cuando la falta o abuso se produce en la dictación de una sentencia interlocutoria definitiva a petición de parte en contra de los jueces respectivos. A pesar de ello, lo realmente distintivo del recurso de queja es su doble naturaleza. Esto es que, siendo un instrumento de control disciplinario, permite enmendar o invalidar resoluciones judiciales, o sea, un rol jurisdiccional. La caracterización más precisa del recurso de queja puede obtenerse a partir de las causales legales que lo hacen procedente. Sin embargo, la regulación legal emplea la figura genérica de falta o abuso grave en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, de manera que ha sido la labor jurisprudencial la que ha ido definiendo los elementos materiales de procedencia del recurso. De esta manera, puede obtenerse que hay falta de abuso en la contravención formal de la ley, la interpretación errada de la ley y la falsa apreciación de los antecedentes del proceso. De este modo, concluye el informe, aplicando recursos en este punto, aplicando recursos de quejas a los estándares internacionales, puede considerarse deficitaria la regulación legal nacional en materia de precisión descriptiva de las conductas merecedoras de reproche disciplinario, el principio de legalidad de defensa adecuada por cuanto en la tramitación del recurso no se contempla un contradictorio de orden disciplinario. Los descargos de los jueces recurridos deben hacerse vía informe sin que se garantice la posibilidad de promover cuestiones previas, excepciones o defensas, ni de contar con asistencia letrada ni apertura de probatorio de los casos que citan elementos fácticos que requieran demostración y de un régimen de recursos que asegure la revisión de la decisión disciplinaria. El cuarto punto que contempla el informe son las facultades oficiosas de las Cortes. La Asociación Nacional de Magistrados efectivamente manifestó su preocupación por estas facultades, en la existencia de estas facultades jurisdiccionales y disciplinarias discrecionales de las Cortes Supéricas. En cuanto a las facultades oficiosas jurisdiccionales a nivel legal, el Código Orgánico Tribunales contempla como regla general la pasividad de los tribunales al señalar en su artículo 10, inciso 1, que los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino petición de parte, salvo los casos que la ley los faculte para proceder de oficio. Sin embargo, y por el desarrollo normativo posterior de este cuerpo legal, es posible identificar facultades jurisdiccionales oficiosas que a continuación el informe señala como la acumulación de causas, determinación de valor de la cosa disputada, cálculo de penas, implicancias, recusaciones. Por su parte, en materia disciplinaria, el Código Orgánico Tribunal contiene varias normas que facultan a los tribunales a actuar de oficio y aquí señala el juicio de la movilidad, la queja, el recurso de queja, las visitas. Sin embargo, existen otras disposiciones que contemplan facultades discrecionales en materia disciplinaria que poseen como base el artículo 540 del Código Orgánico de Tribunales. Adicionalmente, y producto de las facultades que le otorga el artículo 80 de la Constitución, la Corte Suprema puede abrir cuadernos de remoción cuando impuesta una sanción disciplinaria por la entidad correspondiente, el máximo tribunal considere que las conductas han sido de mayor gravedad. La misma facultad a propósito del incumplimiento de las obligaciones relativas a la prevención de consumo de drogas están en el artículo 323-T del Código Orgánico Tribunal que permite a la Corte acordar la remoción con independencia del juicio de la movilidad. En cuanto al quinto punto el sistema de calificaciones sobre este particular el informe señala que la preocupación por implementar un sistema de calificaciones que cumpla con estándares adecuados a efecto de reconocer de forma eficiente la conducta y desempeño laboral de los funcionarios del Poder Judicial ha sido una constante a lo largo de los últimos años. Advertida esta realidad por la Corte Suprema está procurado establecer mejoras al sistema especialmente a través de la discusión de la temática en las sucesivas jornadas de reflexión que se llevan a cabo anualmente cuyo resultado queda plasmado en diversos autocordados sobre la materia. Las normas relativas a calificaciones se encuentran establecidas en el Código Orgánico Tribunal en diversos autocordados que hacen referencias específicas en materia de calificaciones. A partir de esta regulación se ha entendido el sistema de calificaciones como un procedimiento a través del cual se evalúa la conducta funcionaria y el desempeño laboral observado durante un determinado periodo con el fin de establecer su nivel de eficiencia y efectos de considerarlo en conjunto con su expediente disciplinario en eventuales nombramientos dentro de la carrera judicial. En consecuencia la calificación debería fundamentarse en los siguientes elementos que señala conducta funcionaria desempeño observado etc. Las calificaciones se realizan de forma anual el procedimiento contempla una etapa de precalificación distrucción conocimiento resolución impugnación. En cuanto al sexto punto a las visitas otro de los aspectos manifestados por la Asociación Nacional de Magistrados cabe indicar que el Código Tribunales regula las visitas que deben realizar los ministros de las Cortes de Operaciones para fiscalizar la conducta funcionaria del miembro del escalafón primario estas visitas se realizarán anualmente sin perjuicio de la facultad de proceder de realizar visitas extraordinarias etc. Estoy acortando en cuanto a los nombramientos el último punto que señala el informe la Asociación de Magistrados manifestó preocupación en este punto señalándose en el informe que a nivel doméstico la constitución política de la República asegura a todas las personas derechos fundamentales la igualdad ante la ley respecto al nombramiento de jueces y ministros del Poder Judicial establece preceptos generales a que deben ajustarse la ley para el nombramiento de los jueces el código orgánico de tribunales regula las calidades en que pueden ser nombrados los jueces requisitos en habilidades incompatibilidades nombramiento escalafón de los funcionarios en conclusión señala el informe en este punto la regulación prevista en la constitución y el código orgánico de tribunales puede ser mejorada ha sido complementada por el tribunal pleno de la Corte Suprema en su búsqueda por aumentar la objetividad transparencia igualdad de oportunidades eliminar prácticas que pueden arrojar dudas o sombras a los postulantes a través de la dictación de diversos autoacordados gracias señor presidente muchas gracias quiero dejar en primer lugar la palabra al comisionado Pablo Banuqui que es además el nuevo comisionado relator para Chile si mi palabra es solamente una palabra de agradecimiento a las propuestas de esta audiencia que es una buena importante reflexión para derechos humanos y la la importancia de las instituciones y ahora con hace dos días nuevo relator para Chile es una oportunidad de conocer y dejo para el presidente por su experiencia y formación jurídica seguir nuestra participación en esta audiencia que no es como tantas otras una audiencia de choque pero acá una de un diálogo y claro como periodista que soy y politólogo y uno que en la juventud acompañaba cada día todo el proceso de los años 70 importante saber que hay algún pinochetismo antes en la constitución de ese tipo y las importantes propuestas que han presentado pienso que pueden ser muy muy bien llevadas para examen y el desarrollo constitucional de Chile que sabemos sigue siendo una cuestión todavía en abierto hoy muchísimas gracias muchas gracias Pablo miren yo estoy tentado a hacer algunas preguntas sin duda pero a ver hay temas que se han venido ya discutiendo hace bastante tiempo en Chile pero también en nuestros sistemas judiciales latinoamericanos sobre los sistemas de nombramientos donde en verdad no hay sistema perfecto no hay sistema bueno es una mezcla de reglas institucionales y conductas de personas todas las críticas que se hacen a los sistemas políticos de designación y sin embargo hay quienes se jactan de que el sistema norteamericano que es el más político de los sistemas dicen que es bastante independiente en fin hay un conjunto de componentes muy complejos y no académicamente es muy interesante discutirlo pero no lo voy a hacer como también este sistema del gobierno del órgano judicial y sobre todo de la carrera judicial el órgano que debe tener esto a cargo estos sistemas de calificación de las conductas los distintos mecanismos porque hay una diferencia entre un proceso disciplinario que supone algún tipo de inconducta o infracción y otros procedimientos que hay en América Latina en algunos países de ratificación sea por el órgano judicial o por un órgano político o por un órgano autónomo que es otro tipo de valoraciones a veces más políticas o de rendimiento en fin habría mucho que hablar pero yo creo que si se está dando esta oportunidad especial de que esta instancia donde quienes están aquí quienes siguen la audiencia por internet que son muchos puedan escuchar yo voy a quedarme con las ganas de preguntar y prefiero en aras del tiempo dar la oportunidad a que habiendo escuchado de un lado del Estado el planteamiento de la Asociación Nacional de Magistrado de Chile y estas las respuestas que a través del Estado formula fundamentalmente la Corte Suprema y dar unos tres minutos para cada parte para que puedan expresarnos sus reflexiones sobre este tema y así nosotros también estaremos mejor informados sobre la naturaleza puntual de las propuestas y del debate de este tema ahora en Chile entonces daría la palabra primero a la Asociación y luego al Estado si lo tiene a bien por un lapso de tres minutos para que formulen sus reflexiones sus comentarios sus respuestas o perfilen sus propuestas para que sean debidamente conocidas y evaluadas reflexionadas por la Comisión entonces le doy la palabra por tres minutos muchas gracias señores comisionados brevemente yo nos alegramos de en general las premisas del contenido del informe de la Corte Suprema de Chile porque ratifica toda nuestra posición en términos de las características los rasgos normativos del modelo organizacional de la Judicatura en Chile en toda la expresión en toda la descripción que hace la Corte Suprema claramente queda evidenciado que en Chile tenemos un gobierno o un modelo de organización judicial con dos rasgos fundamentales autárquico vale decir de un autogobierno extremadamente exacerbado y luego un autogobierno o un sistema de gobierno judicial en el cual en todos los ámbitos se produce una concentración radical de todas las potestades que tienen que ver con la jurisdicción por un lado y por otra con la potestad de gobierno judicial de control disciplinario de los jueces de incluso remoción de jueces de calificación de jueces etcétera incluso la Corte Suprema reconoce en su informe que hay un recurso particular que precisamente combina estas características de control disciplinario por un lado y de el ejercicio de las potestades jurisdiccionales por lo tanto habiendo una posición bastante unánime respecto de esa realidad que es una cuestión descriptiva evidente la pregunta que surge es la siguiente en un sistema con esos rasgos tan exacerbados es posible afirmar que estructuralmente la independencia interna de los jueces esté resguardada desde la óptica de los ciudadanos en orden a que un tercero imparcial efectivamente va a resolver sus conflictos jurídicos con absoluta vinculación a la constitución y a la ley y nos parece que la respuesta es evidentemente que no porque ninguna democracia moderna prácticamente existe un sistema de esas características como muy bien dice señor presidente la discusión particular sobre qué modelos son peores o cuáles son mejores qué instituciones son más o menos convenientes en el detalle es muy compleja es muy académica y puede tomar bastante debate pero pareciera que no hay dos opiniones en el sentido en que el modelo chileno prácticamente no resiste el mero análisis a partir de esta premisa de concentración total de las potestades jurisdiccionales con las facultades disciplinarias por eso nuestro juicio nuestro interlocutor más que la Corte Suprema es el Estado de Chile porque los jueces incluida la Corte Suprema no tenemos naturalmente legitimidad democrática para modificar constituciones y modificar leyes eso le corresponde precisamente al Estado de Chile por eso creemos que el Estado de Chile es nuestro interlocutor y nuestra aspiración en ese sentido volviendo a la petición concreta de nuestro presidente es sentar al Estado de Chile en una mesa donde quienes sí tienen legitimidad democrática y el rol institucional de modificar nuestra constitución y modificar nuestras leyes para tener una organización judicial compatible con un Estado democrático de derecho es el Estado de Chile por eso quiero reiterar nuestra aspiración en que esta mesa se constituya a la veredad posible porque precisamente como usted dice presidente la profundización de este diálogo lo que previene entre otras cosas es que eventualmente incluso la asociación de magistrados tenga que presentar algún tipo de requerimiento o denuncia para que este tema de una vez por todas se resuelva y se sanje porque creemos francamente que en pleno siglo XXI no resulta aceptable que tengamos una estructura de organización judicial pre-republicana que simplemente no existe virtualmente como señalaba en ninguna democracia moderna gracias muchas gracias y por eso casualmente creo que lo importante era el diálogo directo entre ustedes y me abstuve de mis curiosidades paso la palabra a la representación del Estado gracias señor presidente bueno como ya señalé yo no puedo calificar el informe nosotros nos limitaremos a transmitir el interés y la demanda más bien del requerimiento de la Asociación Nacional de Magistrados de que se establezca una mesa de trabajo para impulsar las reformas que se quieren quería darle la palabra al respecto a la abogada Beatriz Contreras de la Cancillería que quería hacer una consulta en este punto muchas gracias presidente básicamente para poder cumplir con transmitir adecuadamente la demanda presentada por la Asociación Nacional de Magistrados en la audiencia de hoy nos gustaría saber si ustedes tienen una propuesta más concreta de cómo llevar a cabo la instalación de esta mesa si no es así dejamos abierta la posibilidad que nos la hagan llegar un documento de propuesta o como usted lo estima inconveniente a fin de transmitirlo a las autoridades que correspondan y plantear de manera más adecuada la propuesta hecha o la inquietud señalada y formulada por ustedes en esta audiencia tomo la palabra terminan ¿no es cierto? Sí bueno sí para cerrar y sería un muy buen efecto si pudiera concretarse también sé que nosotros seguiríamos con mucho interés para nosotros las cuestiones procedimentales para instalar una mesa son menores o sea listamente bastaría un llamado telefónico nos ponemos de acuerdo generamos un mecanismo nos preocupa eso sí ojalá comprometiera la comisión a un seguimiento de este proceso gracias claro que sí bueno pero como se dice quizás para que conozcan bien un poco la naturaleza de sus planteamientos hacerlos llegar de todos modos al estado bueno ha sido un gusto escucharlos y creemos que casualmente una de las finalidades de este tipo de audiencias es también ser un foro de diálogo para los que están presentes y para quienes lo siguen sobre un tema sin duda tan importante como es la independencia judicial y de los jueces y de los magistrados en nuestro continente que es un tema fundamental para la democracia con esto damos por concluida esta audiencia y agradeciéndoles mucho a los peticionarios y al estado por su presencia el día de hoy aquí y los petición